Ha llegado a su destino. ¡Guau! Eso sí que amplió el espacio. Ya no puedo imaginarlo con ese murote en medio. Y los escombros son de muy buen gusto. Y ahí está la Esmeralda Maestra, el Poder Supremo. El orden se restablecerá pronto. Todo gracias a lo que hemos hecho juntos. ¡Qué adorable sentimiento, Knuckles! Creo sentir una lágrima formarse. ¡Qué triste! Que ahora me sirvas tanto como un pase a los camerinos de Arjona. ¡No! 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 ¡Lo logré! ¡Ese tonto siempre echa a perder la malvosidad! Ah, ¿también estar aquí? Tardará mucho, ¿no? ¿Qué para ti todo es un chiste? ¿Por qué siempre debes interferir con mi destino? Porque mi destino es proteger a mis amigos y familia. Creo que acabo de vomitar un poquito. Y si quieres esa Esmeralda, tendrás que vértelas conmigo. ¡Woohoo! ¡Elequidna hoy no toma prisioneros! Sonic le echa corazón. Pero no se gana con púas ganas. No quiero pelear contigo. Pero no me dejas más opción. ¡Woohoo! Es muy fácil. A lo que vine. ¡Ah! ¡Quédate quieto y muere con honor! ¡Déjame pensarlo! ¡Ok, ya lo pensé! ¡Y yo paso! ¡Hola, bellísima! ¡Eres lo máximo, ¿verdad? ¡Tobes eistato! ¡Tuta la mía vida! ¡Tuta la mía vida! ¡Despídete, Erizo! ¡No! ¡No, Koss, no! ¡Robótix se roba la Esmeralda! ¿Te parece que soy tonto? ¿Qué piensas? ¡Míralo, No, Koss! ¡Mía! ¡Espera! ¡El trato no era ese! ¡Oh! Pobrecilla, criatura ingenua. No es culpa tuya. Una mente más avanzada habría visto esta maniobra a una milla. O a 1.6 kilómetros. ¡Pero confía en ti! ¡Eres mi amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, perdón! Eso me causó mucha gracia. Que esta sea mi última lección para ti. ¡Obsoleta criaturita intergaláctica! Los amigos son abiertos, honestos y vulnerables entre ellos. Significa que X al cuadrado por la hipotenusa de Y dividida entre el valor absoluto de la amistad es igual a... ¡Caca! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gauch! ¡Gauch! ¡Suscríbete al canal!